Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Podríamos pensar que para la prueba de la recompensa todo sería distinto, sin embargo las llenas y compañía volvieron a vencer a halcones. Pero ahora no fue por trampas, sino por la estrategia tal vez de un halcón que pasó en varias ocasiones el sargento rap. Y es que las redes y a Dienes Hernández sugieren que de hecho el rapero se dejó ganar para ayudar a su gran amiga que está en Jaguares, Alejandra, pues quieren asegurar que se encuentre en la competencia cuando la fusión de tribus llegue. Será cierto, pero quien gana hoy jueves 1 de julio en Survivor México 2021, de acuerdo con las cuentas de spoilers, el primer encuentro lo ganarán halcones, quienes vienen a probarse en un juego en el que deben de tener muy buena puntería. En el avance vemos como cuando Sargento y Denisha pasan corriendo, el primero jala la segunda de forma en que esta cae a suelo. Al parecer en esta ocasión el rapero y compañía sí están jugando en serio. Otras que también lo hacen son Jaguares, pues parece ser que la recompensa del día de hoy puede cambiar de alguna manera rumbo de esta aventura. Sin embargo, el que pagará las consecuencias de todo esto será Gary Centeno, quien al parecer quedará lesionado en esta segunda prueba, que también ganarán halcones. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita para cada vez que realizamos un video te llegue la notificación y suscríbete a Express Noticias, tu canal.